¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Consentido! ¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Estamos rumbo a Guacalera! ¿Saliendo de dónde? ¡De Tilcara! ¿Qué hicimos en Tilcara? ¡Uy! ¡Tantas cosas! ¿Qué comimos en Tilcara? Venimos con nuestros... ¡Viajeritos! ¡Nos adoptaron! ¡José Luis y la Ro Viajera! ¡Muy viajeros son! No se pierdan el canal de José Luis Que es maravilloso Te va a mostrar todas las excursiones a pie Vamos por la Ruta Nacional 9 La Panamericana rumbo a Guacalera Bien Que queda a 17 kilómetros Ajá Y a otros atractivos que les iremos contando Y bueno, vamos por la 9 De vuelta Festejaron un cumpleaños y no nos resistimos Próximamente Estamos de joda 13 de septiembre Próximamente Estamos de joda Y vamos cargando invitados En la consentida La consentida viajera Cumplo 30 años, gente 30 años de aporte Vamos arriba Seguimos por la 9 en el kilómetro En 781 Miren las montañas ¡Qué bonita que se ven allí! ¡Opa! Los sembradíos ¡Qué bonito! Muchos sembradíos Muchos Me gusta mucho la mezcla de álamos con cardones ¡Qué bonito! Muy bonito Casita de adobe Mirá allá, allá esas puntas Los colores Lindo Jujuy, ¿eh? Bonito Jujuy Vamos arriba La parte más baja Acá vamos Cuando corren los ríos Nos está explicando José Las quebradas Llevamos al maestro acá Estamos transitando La quebrada Maestro sin Maestro sin ¿Jirafales? Sin ti Jirafales, ahí está Maestro Jirafales Nos va explicando Las quebradas Como no le gusta Que le digamos maestro Le vamos a decir Maestro como Antonio Río Maestro como Antonio Río No maestro De maestro Escuchen una cosita José maestro Como Antonio Río El maestro Esta es la quebrada De Humahuaca La quebrada de Humahuaca ¡Qué bonito! Es la quebrada más grande Hay varias quebradas más Como la que vamos a pasar Proximadamente Y va a ser la quebrada De La Señorita Eso es un atractivo turístico Que se está explotando Ahí nos quedamos con la ro Ahí Claro Somos las señoritas Las señoritas Se está explotando Turísticamente Hace muchísimo Esto es el Perchel Vamos pasando Por el paraje El Perchel Todo está lindo Jujuy No se tienen que perder Jujuy Tienen que venir a visitar Jujuy Que tiene tanto Tanto Enamora Y es energía viva Ahora estamos en el Guacalera Guacalera Entrando a Guacalera ¿Aguacalera? Sí Qué lindo nombre Significado Me tienen que buscar Estamos partidos de Guacalera ¿Qué significa Guacalera? A ver Para los consentidos Que les gusta La La historia Qué lindo Está bueno, ¿eh? ¿Les gusta? Sí Bueno Bueno, te voy a traer de nuevo Bueno, te voy a traer de nuevo Claro, debe ser re barato acá Llegamos Hoy nos llenamos de tierra también Llegamos a Paramos nosotros Estamos en Guacalera Guacalera Guacala Guacala Ay, mirá No podemos comprar Olla de barro No podemos comprar Esto No lo podemos comprar Pero miren Lo que es esto Qué increíble La cantidad de cosas De ceramica Ay, el burrito de Jujuy Qué bonito Vamos a ver Sí, sí Vamos a ver Que asentó Lo viejo ¿Dónde lo llevo? Vamos en Guacalera Y te vas a encontrar Con todas estas artesanías Para ver Todo hecho en En barro Y bueno No te podés perder Estas cosas tan bonitas En Guacalera Tenés que parar Y verlas Para comprar Martina Salimos para la consentida Viajera En nuestro canal Estamos acá Pegado al trópico De Capricornio En la hermosísima Ruta 9 Panamericana Atendido gentilmente Por esta señora Que vende Sus productos regionales Martina ¿Qué podemos encontrar Martina? Contalo De todo lo que usted ve Va Y más arriba Hay cosas No me gusta No me gusta No me gusta ¿Qué vale En estos Para los veladores Cada uno ¿No? Sí, cada uno Trabajos en cerámica Cardón Sí, este sale 12.000 Son todas cosas Hechas aquí Estas ¿Y el burrito? Él se echa en Casira Él sale 5.000 ¿Casira? Sí, Casira ¿Qué es Casira? Para el norte Ah, una localidad Un lugar igual Que Guacalera Sí Gente, estamos acá En el Trópico de Capricornio En la ciudad Que se llama Guacalera A este punto Turístico de aquí De la Ruta 9 De la Panamericana Y el Trópico de Capricornio Sirve para estudios científicos Una línea imaginaria Del planeta Que atraviesa Toda la Tierra Todo el Todo el Todo el continente El mapa mundo Exactamente Exactamente Y bueno Y lo encontramos acá En Guacalera En Jujuy No te lo podés perder Porque cuando llegas a Guacalera Ves todos los puestos De las vajillas Todo Todo de barro Y atrás Estás en el Trópico de Capricornio Y el cartel de Guacalera Que ahora lo vamos a ver Donde está la estación del tren Así que acá estamos a la línea Estamos en la línea imaginaria Del Trópico de Capricornio Para, para, para Aquí en este lugar Tenemos este Reloj solar Que se está marcando Los distintos horarios Aquí sobre la línea Del Trópico de Capricornio Que justamente cuando llegue El día de la primavera No va a haber sombra Porque el sol se va a posar Directamente sobre el trópico Y eso va a significar El inicio del periodo estival Para el cono sur Así que bueno Estamos ante este fantástico Monumento Que nos Tuyeron acá para ver Cómo se va Haciendo la iluminación Hacia el trópico Cómo afecta, ¿no? El sol A la estación Noto Increíble Increíble es vista, ¿no? Acá desde el trópico Con los amigos Estamos Estamos tomando un solcito precioso Al mediodía Acá en Guatlera Y el diálogo Se basa en Qué paraíso que es esto Es increíble Sembradillos El sol diáfano La temperatura justa Es increíble El clima La quebrada te da todo Te da todo La gente que vive acá Debe vivir Pleno Impresionante Impresionante Vamos arriba La tierra, ¿no? Guacalera Es increíble Trabajando la gente Vamos, Jujuy Vamos arriba Vamos a la quebrada Estamos contigo Mirá lo que compró Ah, es un arma Un arma de doble filo Me hacía falta Y bueno Lo compramos acá en el puesto De esta chica ¿Qué se llama? Marta De Marta Marta me consiguió El palo de amasar Y bueno Ahora sí vamos a hacer Tortas fritas En el camino Sí, pero con eso Te tenés que portar bien Es para las dos cosas En Guacalera Mirá, así Es para las dos cosas Así que Tengo que agarrarme la cabeza Sí Le vamos a poner un casco al Fer Le vamos a poner un casco Qué lindo puesto, ¿eh? Y hay de todo No te alcanza la vista Para verlo todo acá Maravilloso Muy lindo Bueno, muchas gracias Gracias, Pata Gracias, que te juntes Muchísimas, amita Mirá las casitas de adobe Acá en Guacalera Precioso Todo adobe Está la guía Y atrás pasa el tren, ¿no? Y allá enfrente Nos encontramos Miren, acá venden Todo tipo de ollas Cerámicos Artesanías En la ruta 9 En la misma ruta 9 Que vende el Gringo Allá en Ramallo A su mamá y a su papá Que lo queremos mucho Así que unos cuantos miles de kilómetros más allá Estamos aquí en el cartel de Guacalera En la vieja estación del ferrocarril Es Guacalera, no es Guacalera Vamos Guacalera Vamos a darle ¿Qué significa? ¿Qué significa Guacalera? Bueno, se lo dejamos como intriga Para que lo escriban en sus comentarios Eso El significado de esta palabra Nosotros después se los vamos a dejar explicado en Instagram ¡Guacalera! ¡Guacalera! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ruta 9 Qué belleza acá, ¿eh? Sobre la ruta 9 En el trópico de Capricornia ¿No me llamas? ¿No me llamas? Estamos entrando a la ciudad de Guacalera Mirá la iglesia allá, qué linda Qué bonito Guacalera Miren qué hospedaje ahí, qué hotel tan bonito Miren toda la ciudad de Guacalera Pueblito Pueblito Pueblito, bonito Pueblito entre las montañas, entre los cierros aquí Escuelita Oh, escuelita Hermoso Hermoso Jujuy Val San José Val San José Ese es un interno, ¿no? Es un colectivo urbano Un colectivo urbano que pagan en todas las pueblos Para una vaca y un polo y lo va uniendo Qué grande Después tenés a la Ibelia que pasó recién Claro, que se hace transporte ya Qué lindo Mirá lo lindo que es Ese es San José Y hay otra que se llama el Panamericano Y el Panamericano llega hasta Iruge Hasta Iruge Panamericano Es alta, digamos Detrás de los cerros Claro Una vez que pasan los 3.000 metros Claro, pero está por estos caminos El Quiaqueño El Quiaqueño Son todas empresas locales Jujenias Claro, Jujenias Tal cual Qué bonito Ahí tenemos la Coluña de San José Otro pueblito Jujenio Vamos por las 9 ¿Tiene control ahora? Sí, sí Despacito, despacito No, se cruza gente De lo que baja Del Del bondi Digamos Mirá qué lindos son esos álamos Mirá lo que son Están re buenos Qué lindo Así entre la puna Lavadero Ya encontramos Hay de todo acá Hotel Escuela Y la iglesia Del lado del ferro Un pueblito más Jujenio Por la 9 Rumbo a Humahuac Acá en la ruta 9 Casi kilómetros 1800 Sobre el río Yacoradito Miren lo que se está Se ve La pollera De la colcha Impresionante vista Vamos a seguir Vamos a seguir La típica foto Qué lugar Es la más linda foto Mirá lo que es este paisaje Acá pegado a la ruta nueva Impresionante Vivir en este entorno Pegado al río Coyaraite Impresionante No, lo que debe ser Es vivir acá Sembrar tu propia huerta Y acá vamos por la 9 Panamericana Mirá Mirá ese paisaje Bueno Buah Buah Cactus Cardones ¿No? Impresionante Se va haciendo puna ¿No? Claro Va cambiando la Después de un aguacate Empieza la puna Exactamente Pero bueno Eso tiene un significado Que nos explicaba José Que es el alma De sus antepasados Cuidando La quebrada ¿No? Sí Eso serían los cardones Los cardones Claro Están allá arriba Allá están ¡Qué bonito! ¿Viste lo que era eso? A los españoles Exactamente Allá se ve El, mirá El de la colla ¿Ves? La collera Mirá los cardones Que increíble Impresionante Y se va poniendo Muy bonito Muy bonito El paisaje No, bichito Estamos entrando En el último departamento De la quebrada Sí, ¿no? Ya se está terminando Se está terminando Es una zona de transición Después ya viene Ya viene la puna Hay una mezcla Hay una mezcla Viñas de Uquía Uy, a tomar vinito 3.000 metros de altura Vamos a las viñas A tomar vinito Viñas de Uquía Viñas de Uquía Mirá Viñas de Uquía Así dicen los que son ¿Vieron los cardones? Hay que probar Hay que probar Hay que, claro Hay que hacer la degustación ¿Dónde podemos ir a hacer La degustación De vinos en altura? Nos falta probar estos Vinos nomás Una escuelita Estamos llegando a Uquía Una casita Claro Uquía es una pequeña población Que está Ya se ve el cierro Y ahí se hace la quebrada De la señorita Mirá Qué lindo Y tiene toda una leyenda Claro Acá vamos a la exclusión El kilómetro 1800 De la 9 Y ahí vamos Rumpo a Uquía Arriba a la consentida Vamos arriba Con sentidos Uquía Llegamos Departamento de Uquía Departamento de Uquía De señoritas En el cerro ¿Quién a las señoritas? Ah, quebrada a las señoritas Esto es un paisaje ¿Para allá? A partir del 2021 Se empezó a visitar Se abrió para el turista ¿Cómo se ven esos cerros colorados? ¿Para dónde? ¿Para allá? Despacito Bienvenido a Uquía Es un pequeño poblado No tiene más de 500 habitantes Todo el departamento Qué bonito Qué lindo Ahí tiene la iglesia A la izquierda Va a cerrar la iglesia acá Uuuh, qué bonito Y una feria ¿Dónde se entra para la señora? Ajá, mira la feria Por ahí Qué bonito Abra Pampa Bolita chiquita, ¿no? Sí, chiquita Chiquita Pintoresco Qué bonito Vamos arriba Por la nueve Bienvenido a Uquía Estamos en el parador De la llama gigante Estas son Llamas en vivo Y en directo Mirenla Hola Y allá está la llama gigante Mira Opa Ahora vamos a sacar una foto Impresionante llama La llama que llama Hermosísima paradora Hermosísima paradora ¿Se lo muestro para que no lo extrañen? ¿Qué dice bichito? Que esto es maravilloso ¿Te gusta? La mina de la que agrada Muy lindo, ¿no? Muy pintoresco Muy lindo Tranquilo Estamos llegando hacia un aguacán Y tranqui Por la nueve Llegamos a un aguacán Humahuaca Miren Ciudad de Humahuaca Laquiaca Rotonda Bienvenidos a Humahuaca Todo luce Mira qué lindo Venir a un lugar de información turística Y seguimos Entramos para la red de la gala Y es un lugar donde está Han sentido Qué bonito Información turística Estamos entrando a la ciudad de Humahuaca ¿Qué significó Humahuaca? Sabíamos Deber para casa, ¿no? Humahuaca significaba... ¿Cómo es? Que lo digan en los comentarios Bueno, yo sé lo que significa Sí, yo sé lo que significa Lo había estudiado Pero bueno, a ver si alguien nos comenta Qué significó Humahuaca Igual lo vamos a poner en el Instagram Todo el significado de la palabra Humahuaca Vamos entrando Pedacito de ciudad de Humahuaca Uy, ya quiero llegar a la feria a comer algo Olvidate Algo vamos a tener que masticar, ¿no? Vamos a tener que masticar algo Tranquilos Este es un día El general Belgrano Ah, mirá Del tren Del tren La última estación del lado argentino Era aquí Sí Ah Es un tren de trocha angosta Claro, de trochitas, digamos Claro, porque... Allá te llevo estudiantes Ah, claro Claro, para que sean... Tienen que ser angostitos Para allá, terminal Centro terminal Ruta 9 Ahí nos saca Cuidado de temperatura Restaurante Pinocho Oh, 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 oh Vamos a tener que ir a visitar a Pinocho Acá está la YPF Vos tenés que ir a visitar a Pinocho Nosotros vamos a visitar a todo el mundo Ustedes Díganos Vengan a visitarnos Nosotros llegamos Y nos vamos a visitar Miren la YPF La acá Si alguien quiere ir al baño Ahora aproveché ¿Vos querés ir al baño? Ante el silencio, seguimos Seguimos La unidad regional policía de Humahuaca Ahí viene un quiaqueño ¿Seguimos? Seguimos Llegamos a la plaza Hola, quiaqueño Acá ya están gostitas Acá te lo termina Vos si querés Para algún lado te puedas Pero en la parte de atrás de la terminal Había para Amparar un motor Y si no ¿Sigo? Vamos a hablar acá Estamos en el cruce de las calles Santa Fe y Salta Muy colonial Muy colonial En Humahuaca Vamos arriba a Humahuaca Qué bonito que está Mirá Las casas y corañales No, impresionante Impresionante Las feriditas En el anfiteatro municipal Hermosísimo lugar Entramos en la feria Monumento a los héroes de la independencia Qué bonito Qué belleza Allá dice Monumento a los héroes de la independencia Exacto En Humahuaca Esta es la plaza central del pueblo Ahí está lo que es La iglesia La municipalidad con el reloj Y ahí donde sale Todos los días al mediodía Sale San Francisco a hacer la división del pueblo Ahí está el cartel de Humahuaca Estamos Estamos en el monumento A los héroes de la independencia Aquí en Humahuaca Voces está En el monumento De héroes de la independencia Fica aquí en Humahuaca Jujuy Josécito ¿Qué podemos observar acá? Acá estamos en el centro de Humahuaca El centro histórico Acá podemos observar la plaza El correo El centro cívico También la iglesia Si vas dando una panorámica La iglesia Mañana al mediodía Les vamos a mostrar la sanidad de Santos Que hacen las bendiciones La plaza La plaza Recordemos que Humahuaca es uno de los pueblos más antiguos de la quebrada Por acá pasaron de grupos originarios que se han asentado hace más de 10.000 años Hasta la llegada del conquistador, el Inca Y en fin Hasta la actualidad se mantienen todas las fachadas Es como un viaje en el tiempo Y después de Colón llegamos nosotros Exactamente Y acá estamos llegando a la iglesia Acá sale el santo a bendecir todos los dos Del mediodía La iglesia catedral está a Tartucci Acá En el centro Que nosotros nos ubicamos ahora Es la plaza central Llamada ¿Quién? Sargento Mariano Gómez Donde todos los días Está la gran convocatoria La gran concentración del turismo Donde no llega acá una sola delegación Donde llegan miles y miles de turismo Donde también llega a partir de las 11 de la mañana delante ¿Sí? Porque ya haciendo 12 menos 5 12 menos 10 El reloj arriba va a marcar 12 en punto La hornacía de abajo Se parte por la mitad Y sale la imagen de Llamado San Francisco Solano Quien da la bendición Solamente a las 12 del día en punto El santo hierro tiene un mecanismo Del origen alemán Pesando 1800 kilos Por lo cual por dentro Tiene unas pesas ¿Qué hace las pesas? Que el reloj arriba Cada cuarto de hora Vaya tocando Pero el santo No va a salir ¿Por qué? Y acá podemos observar el cabildo Por ahora Recién llegamos Y andamos por comer Después vamos a disfrutar Ven la vuelta ¡Vamos arriba Jujuy! Bueno, bueno, bueno Acá no es más hueca Me parece que José Se va a comer un picante de pollo Opa Mirá lo que es esto Epa Buen provecho Le damos ayuda Gracias Gracias Rosaria Bueno estamos en el restaurante Y en el Rosario Río Branco Nos está atendiendo Rosaria Rosaria es una genia Nos va a traer sopita de entrada Y un pollito al espiedo Con arroz y papas Con picante también Con picante Obvio Así que Cuando vengan a A Humahuaca Tienen que venir acá A comer el pollo al espiedo ¿Y la calle se llama? Acá es Salta número 20 Salta 20 Salta número 20 No se pueden olvidar Comidas típicas Regionales A pasitos del río Ya estamos cerca de la terminal Claro Claro Cerquita de la terminal Dos cuadras Rosaria contanos Cómo vivir en Humahuaca Cómo es tu vida acá Acá en Humahuaca Los ojos te los dijeron todos Bueno yo Yo soy de El campo De Rodero Ah de Rodero Departamento De Rodero Sí Humahuaca Departamento Rodero Ronque Y después ya Me fui a estudiar Ya Digamos estudié Ahí en el campo Y después me fui a trabajar Al Aguilar Ah mirá Y después ya Me fui a Pocoy Y ahí trabajé En un restaurante O sea que El tema comida Ya empecé a trabajar Y después me vine acá A Humahuaca Mi papá me dice Me quedé acá Y bueno Me quedé O sea que los platos ricos Que comimos hoy ¿Eso los preparamos? Sí Genial Estudié un poco De Astronomía Muy bien Ya venía de casa Cuando eras chicas Lo cocinábamos Claro Claro ¿Te gusta la cocina? Sí Sí Ya aprendí a cocinar Ahí un poco De todo De todo un poco Sí Todo lo que está en la carne Todo lo que está en la carne Sí Qué maravilla Se la humita Todo eso Sí Y después hacemos locro Hacemos cantelenguas Lo que le están A veces O sea que van variando Los días De mondongo Claro Mondongo Y después La quiza de quinoa Después todo lo que es Milanesa Claro De llama De ternera No una genia Una genia De córdoba no se puede hacer Porque ya Claro Está muy chiquita No Estofado De estofado Sí De córdoba Y de llama Y de llama Gracias Vamos arriba Gracias Felicidad no existe No ¿Cómo no va a existir La felicidad Mirá Rosaria la trajo A la felicidad Mirá Rosaria Una genia Mirá lo que ha hecho Un aplauso Se merece Mujer Vamos a darle Mirá lo que es No 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 Olvidate ¿Y acá ¿Quiénes están ahí? Amiguito viajero Perdón Pero Un pollazo Estamos recorriendo La calle de Buenos Aires Acá en Humahuaca La calle de las Peñas Aguante Humahuaca Muy lindo todo Muy de estilo colonial Calles empedradas Veredas marcosas Miren lo que son Estas calles Hermosos lugares Es una esquina Sinochava Y otra allá Un farol Que está ahí Y todo empedrado No amor Impresionante 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 Bueno gente Por gentileza De José Luis Y Roberta Pasamos acá En la noche En el Camping Bella Vista Acá en Humahuaca Donde ellos Se alojaron Allá están Los dormis Un lugar Muy bonito Acá se pueden alojar Los motorhome A 9.500 pesos Argentina Por noche O los dormis A 14.000 pesos Por pareja O por casal Hermoso lugar Acá Pegadito Al río grande En Humahuaca Atención Acá está por salir El santo Hacer la bendición De San Francisco Solano Estamos acá En Humahuaca Está por salir De San Francisco Solano San Francisco San Francisco Solano Atención 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 Gracias. 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 Y el Banco Macro ¿eh? el Banco Macro. Importante. Lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar acá. Lo voy a arreglar acá. Aguanta la consentida. Aguanta la consentida. Lo voy a arreglar. Gente, ¿qué tal, cómo les va? Estamos acá en la plaza principal de Umahuaca que se llama Sargento Gómez. Estamos en una ciudad que es muy colonial, data de 10.000 años más de la antigüedad, donde estaban los pueblos originales, donde fueron traídos los incas, y posteriormente los españoles se han colonizado. Aquí se ven mezclas de todas esas características de todos aquellos años, y esta ciudad característica en esta plaza en forma de cuadrícula, como podrán ver, y a 100 metros más o menos, tenemos la municipalidad, la iglesia, la plaza principal, el correo argentino, toda esta gente linda que nos rodea, tenemos cosas modernas, como los bancos, y lugares de artesanías. Aquí en esta plaza, todos los días a las 12 horas del mediodía, aparece San Francisco Solano a brindarle las bendiciones aquí y a todos los que se acerquen a escucharlo o a verlo. Este pueblo es muy religioso. Así que bueno, les invitamos a todos los que estén por Humahuaca, recorrer estos lugares que son maravillosos, llenos de artesanía, y de lugares para disfrutar, comer cosas típicas de aquí, de la provincia de Jujuy, que no se las van a poder olvidar. Nos esperamos. En la plaza nos encontramos con los artesanos, que hacen toda esta maravilla, todas estas artesanías, y viajan en bicicleta. Y nos encontramos con Lucho, Lucho, es argentino, colombiano. ¿Cuánto hace que estás viajando? Estoy viajando hace 6 años, hace... mirando las ballenas. ¡Qué lindo! Y bueno, y ya están llegando, llegamos a Argentina. Ya llegamos a Argentina, y la meta es llegar a Buenos Aires, a visitar a mi vieja, a mi familia, después de 6 años. ¡Wow! Y ahí vamos, y a poquito, así vamos viviendo, nos juntamos con la artesanía. Impresionante, ¿no? Con los colabares también. Impresionante, miren lo que sé. Bueno, bienvenido a la Argentina. Así que bueno, un gusto conocernos, y bueno, nos vamos a ir encontrando los caminos, ¿no? Sí, el mundo es chico. Bienvenido a tu país de vuelta. Gracias. Sí, de la pichicha. Ah, y viajan con su hija de cuatro patas. Mona. Mona. Vení, mona. Es ecuatoriana, mona. Mona, vení, que sos ecuatoriana vos. No. Mirá, ya. Mirá lo que es mona. Viene con el dólar en el cuello. Es ecuatoriana, mona. No, no, no. Llegó a la Argentina. Bueno, y ahí con mucho esfuerzo vamos llegando de a poquito. De a poquito. De a poquito. Vamos arriba. Estás muy cerca. Claro. Gracias. Seguimos en un mahuaca, carnicería, el puchero loco. De chancho de boca y la gallina de río. Vamos arriba. Uy, tenés que tomar la sopita. Sí. Mirá, con todo lo que vamos a crecer nosotros, hay que crecer. A lo alto. A lo alto. Si no crecemos, con toda la sopa que nos venimos tomando, no crecemos, vamos a crecer. Y después de la sopita. De Rosaria. Acá. Después de ir de vuelta al monumento. Miren estos ravioles con pesetas. Acá en un mahuaca. Mirá lo que es. Un picante de mamón. Mirá lo que es ese. Con ese color. Mamá, eh. Por aquí tenemos... Y acá, nuestros amigos, José Luis se va a comer un cabrito. Un cabrito. Y la ropa. Y la ropa. Unas... Unas llamas. Hoy se hizo selfie con las llamas. Mirá la cara, mirá la cara. No, no. Juanes. Y acá, en Humahuaca, en La Quebrada, en este lugar increíble del noroeste argentino, hoy, 13 de septiembre de 2024, es el cumpleaños a mi señora, Karina González. De la consentida número 12. Acá está. Vení con pleno. Qué lindo es festejarlo en Humahuaca con la gente humahuaqueña. Estoy re feliz. Después les vamos a mostrar los regalos y lo que vamos a hacer. Pero miren lo que cocinamos. Miren este regalo, este regalo van viajar. Este regalo. Fer y Tiaguito me hizo un turrón especial de maní con leche condensada que me lo voy a comer de postre. Saludito entonces a la gente de van viajar. Van viajar. Fer y Tiaguito. Esto es un reciclado, ¿no? De lo que venimos comiendo. Espectacular. Mirarecita, pollito. Y acá hice una sopa. Una sopa jujeña. Sopa jujeña con calabaza, estos zapallos jujeños y los papines, mirá. Impresionante. Los papines jujeño. Mirá. Mirá qué es esto. Mirá qué sopa. Así que vamos a tomar una sopita. Y bueno, hoy nos están nuestros amigos viajeros de mochila. Los hubiésemos invitados a tomar sopa hoy. Al mediodía. Y a la noche vamos a festejar con ellos. Así que hay más noticias. José y Ro en un ratito. Sigan mirando el video. Gracias por los saluditos a todos, a toda la familia, a todos los amigos. Gracias por el saludito. Hoy tengo 48 años. Te amo. Y estoy re feliz estando en un mahuac. Besotes. Estamos en este local a festejar el cumpleaños de Karina. Mirá qué paisa. Ajá, en la cueva del indio. Música, sobre todo en el camino de la composición y del compromiso con Pobo Número. Hola. Y así empezamos con estas empanadas impresionantes de carne y llama. Música, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.